Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos a calcular aquí la segunda derivada. Vamos a aplicar entonces la estrategia milenaria matematicística de la derivada de una división. ¿Qué me dice la derivada de una división? Que arriba va a tener una resta del producto de dos expresiones. Ya estamos claros cuál es y abajo me va a quedar el denominador al cuadrado. Entonces chill. El denominador al cuadrado es lo más bonito que puede existir en la vida. Es como cuando tú empiezas a sentir la brisa de la rosa de Guadalupe porque sabes que algo te va a quedar aquí abajo elevado al cuadrado. Y si quieres, deje eso así hasta el final. No necesita ponerse a reescribirlo ni nada. Deje así. Cuando mucho, 16 por eso sin la raíz porque el 2 me canceló la raíz. Ahora, arriba. La derivada del de arriba. Yo, yo tú, cuando estoy en un parcial, trato de hacer las cosas lo más en orden para que evitemos embarrarla. La derivada del de arriba por el de abajo intacto. Trae el término de abajo intacto. Entonces este queda aquí. Menos. Mira que de hecho esto va a quedar candela hasta allá, ¿no? El de arriba sin derivar, el de arriba intacto, por la derivada del de abajo. Entonces esto se va... Atentos porque esto se está poniendo bello. Atentos porque esto se está poniendo hermosamente bello, bellísimo. Entonces, cuando voy a derivar el de abajo, me va a quedar una fracción. Pero bueno, sin miedo. Como irían por ahí sin mente como las Barbies. Ajá, mira. Vean acá para que dan esto. Esa sería la regla, la regla de la derivada de una división. Todavía no he derivado. ¿Qué te sugiero yo? Tú sabes que aquí te va a quedar la derivada del de arriba. Este va a ser rápido sacarla. Pero yo te sugiero que lo hagas aparte y luego sustituyas para que evites embarrarla. La derivada de este, pin, sería el 2L cuadrado que da igualito. Porque el 2L cuadrado es una constante. Por H. Hey, H es tu variable. A H es la que tienes que bajarle 1. Bajarle el 1 a multiplicar y restarle 1 al exponente. Te queda 2L cuadrado, ¿cierto? Y a 4H al cubo, el 3 vas a multiplicar. Entonces me quedaría menos 12H al cuadrado. Ya, esta es la derivada del de arriba. Esto es lo que vamos a sustituir ahorita, aquí. Vente para acá. Ahora, nos falta este otro término que está aquí. Entonces vamos a calcular esta derivada apartecito, en un momentito. Y yo quiero que observes que es casi que la derivada de lo que hicimos al principio. O sea, si ahora vamos a derivar esto, quiero que tengas en cuenta que ya lo hicimos previamente. Lo voy a buscar, mira. Lo voy a buscar. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos derivando la función original que era 1 medio por, ¿por quién? 1 medio por esta raíz. Y esa derivada quedó esta asquerosidad. O sea, si no tuviéramos ese 1 medio, imagínate esto. Si no existiera este 1 medio que está aquí, esto no fuese un 4, sino que fuese un 2. Entonces, si yo tuviera entonces un 4 aquí multiplicando, es como si yo a todo esto le colocara un 4 multiplicando al frente, me va a cancelar este 2 y arriba me queda un 2 multiplicando todo eso. Lo que quiero decirte, lo que te quiero decir es que ya tú sabes que la derivada de esto, si en el 1 medio la puedes buscar, mírala aquí, es la primera derivada, va a volver a aparecer. ¿Para qué te vas a volver a lanzar aquí regla de la caña y todo el cuento? ¿Qué voy a hacer? Atención. De aquí me voy a traer, observa por favor, esto que estoy escribiendo en este momento, eso que estoy escribiendo allí en este momento es la derivada, si quiere haga el ensayo para que ustedes vean, la derivada de solamente lo de la raíz ignorando el 4. Va a escribirlo aquí. ¿Ok? Voy a dejar este como estaba, esto era un medio acá, y esto aquí nos había quedado un medio con ese 2, daba 4 aquí abajo. ¿Ok? Me vengo para acá. Otra vez porque si ya lo hiciste, pan, aprovecha y ahorra tiempo. Tienes que tener claro de que la derivada de esto es esto que está acá, pero como esto tiene un 4, pues simplemente usted lo que tiene que hacer a esa expresión que su derivada es multiplicarla por 4. Porque es 4 veces la derivada de todo esto. Ahí ya lo tiene. Y 4 entre 2 se queda más decente, creería yo, no sé tú, me quedaría como más interesante que 4 entre 2, pero aquí escribes que esto, déjame moverte un poquito para allá mejor hasta ahí, observa, pan, es exactamente toda esta, sin este 2 aquí abajo, obviamente. Reorganizo aquí este denominador. Y todo lo que tengo ahí arriba, si quieres, multiplícalo por 2. ¿Por qué por 2? Porque si tu 4 entre 2 lo simplificaste, pues todo esto es multiplicado por 2. Pónselo una vez si quieres allá cada término. Aquí en vez de ser un 2, ahora va a ser un 4. Eso es manejar álgebra, ¿oye? ¿Ok? Y ese 4 que está allí por 2 me daría 8. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Te invito a que pauses en tal caso esto y calcules esta derivada por el método que usted le dé la gana y vas a llegar a esto. Ya sea factorizado o sin factorizar, como usted quiera. Ok, ven acá. Esta otra expresión es la que vamos a sustituir allá arriba. Hago zoom out. Subo. Observa, por favor, que nuestra segunda derivada, aquí vamos a colocar esto y aquí vamos a colocar esto. Entonces te persignas y dices, bueno, en nombre de Dios. Vamos a ver qué va a quedar. Escucha porque aquí como tenemos una división, te voy a decir cómo va quedando la cuestión, ¿no? Pin, vengo para acá. Voy a copiar entonces esto completo aquí y voy a hacer lo siguiente. Observen, por favor. Este denominador, porque me provocó, lo voy a bajar un poquito más para empezar a sustituir algunas cosas. Y este es el área. Este que está aquí es el que ya derivamos, que voy a sustituir, ¿por quién? Por el 2L al cuadrado menos 12H al cuadrado. Esa es la derivada que va aquí multiplicando a esto. Yo te voy a ver por qué lo separé así como que el denominador. Y esta derivada, por ser una división, por eso lo separé para que me quede una fracción más decente, mira que matemáticamente se ve más bonito si usted lo escribe así. Esta que está aquí es la que usted va a colocar acá, que es el resultado de esa derivada. Y esto está multiplicando. Y usted dice, ¡ay, Dios mío! Sí, esa es la segunda derivada, hermano. O sea, algebraicamente asusta. Pero si usted sabe lo que está haciendo y cuál es el orden de la operación y todo el cuento, mira, aquí hay un menos. Estos dos panas que están aquí se están multiplicando, chamos. Y estos panas que están aquí también se están multiplicando. Si usted quiere, ven acá. Vamos a meterle álgebra a esto. Deje el miedo. Si usted quiere aquí, saca suma cruzada arriba para después sacar doble C. No pasa nada. ¿Cómo es la suma cruzada arriba? Bueno, este denominador por todo esto, ¿de acuerdo? Menos todo esto sobre esta belleza. ¿Sí o no? Porque este que está aquí en rojo por este denominador menos esto que está en naranja por el denominador de este que es 1 sobre el 1 multiplicado por este denominador. Y no hemos hecho nada. Entonces, ven acá que te lo voy a colocar a propósito, así para que flipes. Para que tú veas que es cuestión de saber qué es lo que estás haciendo y el proceso sistematizado, por así decirlo. ¿Cómo nos va a quedar el denominador ahora? Bueno, tú dices, mira, chamo, el denominador es de todo esto. Completo. El denominador es completo. Completo, completo. ¿De acuerdo? Tú dices, bueno, voy a colocar el denominador completito. ¿Qué le vamos a hacer ahora a este denominador? Pues lo voy a dejar aquí en el medio. El término de la derecha queda intacto porque es su denominador, pero este... ¿Qué pasa si yo a este que tengo a la izquierda lo multiplico por la raíz de h al cuadrado, l al cuadrado menos h a la 4? ¿Te das cuenta que aquí está ese mismo? La raíz de h al cuadrado por l al cuadrado menos h a la 4 por un 4. O sea, si yo estos que están aquí los multiplico por este, me va a quedar esta raíz al cuadrado. Algebra, people. Y por lo tanto, esta raíz desaparece. Esta raíz desaparece. Así. Y me queda el 4 que me multiplica a estos dos términos. Mosca con ese 4 que estaba multiplicando a la raíz. Mira que el 4 ahora está multiplicando a quién? A lo que sobró luego de esa raíz. Por eso le estoy quitando ese paréntesis de allí. Espero que hasta aquí esto esté quedando claro. Le estamos metiendo nivel hardcore segunda derivada a esto. Este ejercicio para la segunda derivada de pana estaba candela. Está heavy. Ahora le voy a hacer a esto un bello, precioso, hermoso y espectacular doble C de Caracas Campeón en donde la doble C queda muy decente, muy elegante, muy bonita porque este denominador pues simplemente pasa para acá abajo a multiplicar. Y todo esto pues simplemente cuando aplicamos esa doble C pues queda así mucho más. Mucho más elegante. ¿Sí o no? Montecristo. Distancia y categoría. Entonces tú te percatas que todo lo que estamos trabajando para nosotros es la segunda derivada. Y tú dices, bueno, ya sabemos hasta el momento que la segunda derivada es eso. El denominador ignóralo. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar evaluar la segunda derivada en tal caso el valor de H que tienes. Por ahora lo puedes ignorar si quieres. Pero tú puedes simplificar eso mucho más. ¿Qué podemos hacer para simplificar esto mucho más? Mira, esto que está aquí distributiva con todo eso. Este 4 por este, 4 por este, toda la distributiva ahora de este por cada uno de los términos, este por cada uno de los términos. Reorganice. El de aquí también. Mira que es este completo multiplicando a este término que está acá. Distributiva. Reorganice. Hay unos términos que se van a anular, se van a cancelar. Hay otros que van a quedar ahí tranquilos y felices. Simplificas eso al máximo. Esa es la segunda derivada. Simplificas esa expresión al máximo. Vean que a esto le falta aquí el paréntesis a estos dos para que no vayamos a equivocarnos en ningún momento. Ok, ya. Hasta ahí está bien. Simplificas eso al máximo y a partir de allí en ese caso tú dices no hermano o sea ¿qué voy a hacer? Evaluar el valor de h. ¿Cuál es tu meta? Recuerda que h es la raíz de raíz de 2 sobre 2 veces l. Y cuando tú simplificas esa segunda derivada al máximo y donde está la h y colocas esto te vas a dar cuenta que el resultado de la segunda derivada te da negativo. ¿En serio? Te das cuenta que el resultado de la segunda derivada es negativo. ¿Y qué pasa si el resultado la segunda derivada es negativo? Concavo hacia abajo y por eso es un máximo. Pero esa que está allí hasta ahí es la segunda derivada. Si tú quieres seguimos dándole álgebra a eso. Pero yo como profe a mí me sacan la segunda derivada y me escriben esto y yo digo sí pues. Pero el resto es una álgebra pero candelosa. yo aquí haría 4 yo haría 4 cuadrado l cuadrado después este por este y después quedaría este por este de aquí y después por este de acá después te quedaría este por este de aquí y este de acá después de que metiste el 4 y te quedan 1, 2, 3, 4 términos donde dependen de h y de l bien cool y después aquí te va a quedar este por este este por este y después te queda este por este y este por este y seguro van a haber unos términos que van a ser iguales que otros con signos distintos y se van a cancelar y si no lo reorganizas y después abajo si quieres lo dejas así o te das cuenta que aquí tienes una raíz cuadrada y aquí tienes la raíz cuadrada igual elevado al cuadrado puedes escribir que es la raíz elevada a la 3 de hecho en el de abajo mira este raíz cuadrada aquí la raíz cuadrada estando elevada al cuadrado puedes dejar así este 4 primero le pones un 16 en el de abajo en el 4 primero le pones un 16 y el cuadrado ahora se lo deja solamente a la raíz o sea la raíz está al cuadrado y una raíz al cuadrado por la misma raíz compadre pues me está quedando ¿quién? está quedando si usted quiere dejarlo mucho más decente y más bonito la misma raíz elevada a la 3 y el denominador queda ya así más decente ya el denominador así queda mucho más elegante entonces empieza uno a simplificar todo lo más que puede y estaría nuestra segunda esa es nuestra segunda derivada hasta allí ahora tocaría hacer la multiplicación y todo el cuento por eso les dije que había que rezar ¿ok? muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase